El uso de tecnologías como drones, robots e inteligencia artificial nos permite que nuestros técnicos especialistas tengan complementos que de forma segura y eficiente nos permitan auscultar y vigilar nuestras presas. De esta forma conseguimos ser más digitales, eficientes y seguros. Las pruebas que estamos realizando hoy nos permiten explorar nuevas capacidades que podremos incorporar a nuestras inspecciones.